Efectivamente, la audiencia preliminar fue realizada en la prensa de la Comunidad de la Prova de Defensa, que hubo un término atribuible a él, producto de una reprogramación, y que a la fecha, en verdad, una vez que se vuelve a iniciar el proceso de discusión al impulso, ya han transcurrido efectivamente desde estos tres meses que ha ejecutado la prensa, para lo cual ya el artículo 134 del Podemos Social Penal establece cuál es la vía o la salida legal a este tipo de situaciones, y es que el plazo se puede extender a seis meses. Efectivamente, lo tendría que, por prioridad, hacer un cambio de medida, porque así no está en el artículo 134, pero el proceso penal continúa vigente, en virtud de que se puede extender a los seis meses, que ya establece la artículo 134. Como lo manifiesta, ha contratado en su expediente de que sí han transcurrido un presupuesto penal de esos tres meses. De igual manera, pues, como judicial, he estado revisando el expediente judicial, y he podido confirmar que el acusado Pablo Daniel Calero Ruiz lleva a violentar tomar tres meses del efectivo proceso en detención. Lo que violenta en el artículo 134 del Podemos Social Penal al señalar puede que cuando el acusado se encuentra detenido no puede estar más de tres meses sin que se le decre que su resolución sea favorable o no. En el caso que nos ocupa, pues, evidentemente no ha habido una resolución en contra de él. El acusado ha transformado más de los tres meses del efectivo proceso y ello, pues, me obliga a a decretar el cambio de medida para que pueda enfrentar el proceso de libertad. Como lo señala la defensa, eso no significa, pues, que el proceso esté culminando con este cambio de medida, sino que nos estamos apegando a lo que tendrá que ser el artículo 134 en relación a los tres meses. Se ordena el cambio de medida para que enfrente el proceso de libertad y vamos a extendiéndose, pues, a los seis meses. Y vamos a a programar, entonces, fechas para que se pongan el proceso de libertad y